Programa perfecto, la gente sabe qué tiene que hacer, la gente no es pendeja, la gente sabe que el refresco, que la comida rápida, con tantos anuncios de los vegetales luchando contra la marucha del gobierno de México, y con tantos podcasts de salud, con tanto contenido, divulgadores de salud, la gente yo creo que ya sabe por qué camino tomar, el problema es lo que yo he notado con la gente, ahorita que tú me dices que ya estuviste en la dieta de la piña y del melón, de la pampaya, que ya fuiste con el señor de los jugos, y allá con el güerito gritón, y ya agarraste el paquete espartano, y ya hiciste todo, y cabrón, sigues teniendo sobrepeso, o sigues con el problema de peso, de obesidad, o de síndrome metabólico, la chingada, lo que sea, que es lo que está pasando, que muchas veces la gente, no se logra acoplar, a un estilo de vida, a veces la persona con la que fuiste a consultar, o el programa que llevaste, o la, pues no sé, no te dio seguimiento, no te motivó, no, ay güey, se me hizo muy jodido, se me hizo muy restrictivo, no se me hace sostenible, yo viajo mucho, yo necesito que me estén jalando las orejas cada tres semanas, yo necesito que me apoyen, güey, yo necesito ver que el doctor, o que el nutriólogo, o que la muchachita, o los, este, coaches, pues me gusta que estén subiendo contenido, ver cómo otra gente baja, ¿no?, a huevo, tú puedes, la motivación, yo siento que es más por ahí, cabrón, me explico, que, que sí, la dieta, si la, es que la dieta del doctor Eduardo, ayer, cabrón, fíjate, vino un pelado a las, no sé, diez y media de la noche, digo, diez y media de la noche, diez y media de la mañana, y me dicen, hombre, este, pues yo empecé a ver tus videos, y la chingada, bla, 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 y güey, quince, dieciséis kilos llevo en, 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 dos meses, órale, cabrón, ¿y qué estás haciendo? No, lo que tú dices, dejé el aceite de carro, cocino con buenos aceites, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo tres comidas, proteína, verduras, grasa, carne, pollo, pescado, chingo de verduras, chingo de aguacate, pura agüita de tomar, ya no estoy tomando, doble, dale, corté al alcohol, estoy durmiéndome temprano, y, pues, compadre, me compré un gatito, ahí, para la gestión de la estrella, y ahí lo estoy acariciando, ahí a, a, a Micho, güey, ahí a Mili, güey, la estoy acariciando, chingo, le digo, oye, pues va muy bien, compadre, terminé la consulta, y me crucé a Banorte, a, 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 me tocaba, pues, fui a pagar los impuestos, y, compadre, voy caminando ahí en el día del estacionamiento, y me pita una camioneta, y me, me, me gritaron, bueno, me gritó, una persona gritó, este, tú eres el, el causante, o, el culpable, no dijo culpable, dijo otra palabra, güey, causante, tú eres la, tú eres la causa, obviamente, yo sentí que era, para mí, la hablada, pero, regularmente, yo no volteo, cuando alguien, sí, pues, bueno, yo voy en mi pedo, y, cuando dijo el vato, doctor, y, ya, si era, si era para mí, entonces, yo volteo y me dice el vato, espérame tantito, espérame, ya, se estacionó, y bajó un chavo, no, tú eres, tú eres el culpable, tú eres la causa, tú me curaste mi intestino, bajé 20 kilos, no, hombre, güey, yo, güey, me siento con madre, y una foto, y, dándale, carnalzón, hasta dos, hombre, siempre les digo lo mismo, una foto, hasta dos, nada más, máximo dos, entonces, compadre, las recomendaciones funcionan, güey, y, la manera, pues, yo creo que el éxito, del, del, ahora sí que del producto, este, mío, güey, es que les digo las cosas tal cual, güey, o sea, eh, compadre, échale huevos, échale ganas, hace cuenta, compadre, que yo estuve en tercero de secundaria, y tú estabas en primero, o sea, somos de la, ahora sí que de la misma bola, güey, sí, sí se puede, güey, tú puedes llegar a tu peso ideal, sin operarte, porque ni vayas a pensar en esa pendejada, güey, sin operar, no, 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 ni madre, güey, no, 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 la última, este, no, compadre, o sea, no pienses en eso, güey, porque en verdad, te voy a decir qué va a pasar, te vas a operar, te va a convencer un comercial de, ya sabes, de cirugía bariátrica, y te van a convencer, y te van a decir, te vamos a operar, decides operarte, güey, un bypass, te van a quitar el estómago a la chingada, te van a hacer ahí la unión, y no, pues mira, vas a estar los primeros días así, 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 vas a bajar, güey, o sea, no dudes que vas a bajar, pero al paso del tiempo, vas a empezar a ganar peso de nuevo, y en un lapso, güey, de cinco años, te aseguro que si no modificaste tus hábitos, vas a recuperar el peso que tenías antes de la cirugía, y aquí lo veo con toda la gente que viene, y qué onda, compadre, no, yo me operé, ah, sí, ¿cuándo? no, en la pandemia, en el 20 me operé, ¿cuánto pesabas, compadre? no, 150, ¿cuánto bajaste? no, bajé 110, ¿en cuánto tiempo? no, pues como en dos años, o sea, 2020, 2021, 2021, 2022, te echaste 40 kilos, sí, más o menos, y luego, no, es que volví a empezar a comer mal, y otra vez, papá, y ahorita, ¿cuánto no pesabas? no, ya no es 136, la historia de mi vida, compadre, pero la historia de tu vida, y la historia que yo escucho de todos los pacientes, güey, entonces, operarte, hacerte una cirugía bariátrica, es la solución, no, no es la solución, porque no te garantiza, ¿sabes qué sí te garantiza? el cambio de hábitos, el apegarnos al plan, el verlo como estilo de vida, que no se vuelva una dieta temporal, sí, sí, qué vas a comer, compadre, proteína, verduras y grasa, de todas las maneras habidas y por haber, y puedes andar en la calle y puedes comer proteína, verduras y grasa, el problema es, ay, la coquita, ay, el panecito, ay, las papitas, ay, soy bien pedote, ay, las galletas, ay, los dulces, ay, no, oye, pues, espérame, güey, hay que hacer ejercicio también, güey, es importantísimo, ir a pegar a los fierros con madre, yo soy más de calisteria, está bien, está bien, no, no, ejercicio, lo que quieras, para planchar ajeno, lavar carros, o la chica, lo que quieras, pero tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio, dormir bien, tratar de no desvelarte, y bueno, el estrés, tratar de relajarte lo más que puedas con el tema del estrés, es importantísimo el tema del estrés, güey, te podría decir que de todos los pilares, la alimentación, el ayuno, el ejercicio, el sueño, compadre, yo tengo todos bien palomeados, güey, y el estrés es el que todavía no logro llegar a ese punto estoico de... De estado zen. Sí, güey, me vale madre, güey, me vale madre, güey, llegó el recibo de 5 mil pesos de agua, güey, no, me vale madre, güey, pinche carpintero ladrón, me vale madre, güey. O sea, ya hice famoso el pinche carpintero, todo el mundo lo conoce, lo conocen por rata, no por hacer bien las cosas, ¿verdad? No por hacer bien las cosas. Entonces, si es bien importante, compadre, a pegaros el plan, güey, yo te ayudo, yo te podría decir, mira, estamos a 16 de agosto, 16 de septiembre, 16 de octubre, 16 de noviembre, 16 de diciembre. Estás hablando de cuatro meses para que empiece el desmadrito de las posadas. ¿No te gustaría pesar 20 kilos menos para Navidad, güey? Me intentaría. Yo te ayudo, güey. Va, claro. Pero velo como estilo de vida. Hubo gente que dijo el otro día, no, es que comer, no, se requiere de mucha fuerza de voluntad. La verdad, no, güey. Porque, compadre, en la mañana desayunarte, un machacado con huevo, cocinado con mantequilla, con pico de gallo, una salsa molcajeteada, con un abanico de aguacate, con un pequeño juguito, un vasito pequeño de jugo de apio, nopal, pepino, jengibre, y un café negro con canela. ¿Te suena eso a fuerza de voluntad? No. Eso es lo que más o menos lo que es ahí. Qué rico, güey. Sí. Y a la hora de la comida, pues un pedazo de arrachera, con un guacamole, con unos espárragos salteados, con una salsita sabrosona, y un pequeño caldito de hueso, y de tomar agua de jamaica sin endulzar, a mí no me parece fuerza de voluntad, güey. A mí siento que va a ser la fuerza de voluntad es, por ejemplo, digo, ahorita se oiga mucho de ir a la calle, es algo que tengo que, por economía y por salud, tengo que... Totalmente, güey, totalmente. Pero te voy a poner un ejemplo. Acabo de regresar de Brasil, la semana pasada. Allá te meten pan con todo. Ah, pues en Brasil, en Monterrey, en Guadalajara y en la chida. Pero está tan delicioso. Y es aquí de que, güey, ya lo pagaste, cómetelo. Sí. Es que el pan, güey, el pan, el refresco. O sea, es que si tú me preguntas a mí, Marco, se me dice, Edo, ¿y a poco a usted no le gusta el pan? Es que, güey, yo no conozco a alguien que no le gusta el pan. Yo veo que hasta el doctor David del Cerebro de Pan le gusta el pan, güey. La cosa es comerlo ocasionalmente, güey. No de diario, güey. Que no se vuelva el diario, diario, diario pan. Yo la verdad siento, yo como pan dos, tres días seguiditos. Sí, no. Y con pared de volada siento la barriguita distinta. O sea, siento el inflamadito, el piquetito. Entonces, obviamente, lo ideal sería, pues, no consumirlo. Yo te voy a mandar las fotos para que más o menos te bases. Pero si has visto las imágenes, pues, todo está así. Proteína, verduras y glasa. Vente, vamos a pesarte.